Un reclamo que el gobierno debería escuchar. El gobierno tiene que entender de una vez por todas que la situación en Argentina, económica y social, es insostenible. Para la gente ya no existe más fin de mes el día 30, para la gente el fin de mes es el día 10. A partir de ahí empieza a haber problemas de alimentación, de transporte, ni hablar de endeudamiento, que está teniendo la gente en tarjetas de crédito, o en los préstamos que pide incluso hasta pagar, para pagar servicios públicos. Decenas de miles de compartimentos están en la calle. En un hecho inédito, como están marchando trabajadores y empresarios juntos, cosa que no es muy común que ocurra. ¿Para qué? Para defender la fuente de trabajo, para defender la única herramienta que le están dando a los argentinos para sobrevivir, no para vivir. Y nosotros acá adentro, tratando, forzamos una situación de cesión, porque el oficialismo no quería, tratando de poner paliativos, retroceder con el cobro de tarifas que están doladizadas, impuestos a las ganancias y etcétera. Pero el gobierno está demostrado que es insensible a todo, absolutamente a todo. Y sigue con su tarea de destrucción y demolición del aparato productivo. ¿Leopoldo, adentro, usted, que hay un sinceramiento entre lo que es la agenda social y la agenda política, hoy por hoy interpretada en términos de mayoría? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un repudio generalizado a estas políticas económicas, incluso que proviene de mucha gente que también votó de buena fe acá mismo. Me parece que hay muchos argentinos que se le ha caído la venda de los ojos, que se dan cuenta de que este es un proyecto inviable para un país de 45 millones de habitantes. Podría funcionar en un país de 2 millones de habitantes, pero con 45 millones es imposible porque 43 quedan afuera de cualquier posibilidad de vivir dignamente. Ahora, diputado, tomando un poco lo que dice y teniendo en cuenta que estamos en medio de un año electoral, a mucha gente, dice usted, se le cayeron las vendas de los ojos. ¿Cuál es la verdadera alternativa, cree usted, o la más, por lo menos potable, como alternativa firme a este gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo importante no es la electoral, sino que todos los argentinos coincidamos, insisto, aquellos que votaron acá en Vieno también, en que es necesario recuperar el consumo, la inversión y la producción en Argentina. No hay país en el mundo que pueda funcionar solamente sobre la bicicleta financiera, y mucho menos con un nivel de endeudamiento como el que tiene la Argentina. Y con tarifas dolarizadas en un país donde el 99% cobramos en pesos, no en dólares. Si coincidimos en eso, después se va a reflejar en una elección, en una salida electoral, que termine con esta pesadilla y genere una alternativa. Pero nosotros hoy no lo ponemos en clave electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!